Muy buenos días a todos, soy El Maestro y entrenador de la Fidel Sebastián Fell Como les comenté en uno de los últimos vídeos, estuve jugando, en las últimas tres semanas estuve jugando algunos torneos, jugué la semifinal del campeonato argentino donde me fue más o menos regular, nada espectacular pero tampoco desastroso y después jugué el ICT Borges en la biblioteca del Congreso Nacional que ese sí fue bastante malo, mi expectativa era de 4 puntos y medio e hice 3 puntos y medio por lo que bajé unos 20, 22 puntos de elo La verdad es que en este análisis previo que hago en la situación mis partidas no fueron tan malas, no jugué tan mal, conseguí buenas posiciones conseguí clara ventaja, incluso ventajas decisivas que después no las concreté, perdí puntos, perdí medios puntos muchísimos y la mayoría de esos puntos que perdí o medios puntos que perdí fueron principalmente a errores garrafales en una jugada no es que evalué mal la posición, no es que calculé mal simplemente me colgué jugadas, en una jugada perdí un peón, perdí calidad, perdí pieza no, entonces hay algo ahí en lo que tengo que trabajar sin embargo lo primero que tengo que hacer y lo primero que siempre les digo a todos ustedes que hagan apenas terminan un torneo es analizar en profundidad las partidas y eso es a lo que me voy a dedicar durante esta semana voy a analizar bien las partidas, voy a tratar de encontrar errores que cometí y principalmente no solo encontrar los errores sino tratar de entender por qué cometí esos errores trabajar en esos errores para poder luego mejorar y tratar de cometerlos lo menos posible así que mi semana va a estar prácticamente dedicada a eso la verdad es que en ese sentido tal vez me veo un poco favorecido por la actual situación de salud todos sabemos que hay un virus que se está ahí esparciendo por el mundo así que aunque yo sinceramente no creo que sea algo súper trágico y aunque en Argentina todavía no hay muchos casos aunque día a día están creciendo bastantes me voy a sumar a esta propuesta que hace Chess24 y que también hicieron algunas otras plataformas de quedarnos en casa yo sé que allá en España la situación es mucho más compleja que acá acá incluso todavía no llegó el frío realmente pero no está nada mal sumarnos y tratar de hacer una especie de cuarentena nosotros en nuestras casas para que tratar de que el virus se esparza lo menos posible en mi caso personal voy a reducir al mínimo las salidas de casa voy a cancelar y ya estoy cancelando muchas de las clases presenciales que estoy haciendo obviamente voy a mantener las clases por internet así que los alumnos que tengo por internet y todos los cursos grupales que estoy haciendo se van a mantener y el mes que viene probablemente arranque con nuevos también pero bueno esta nueva situación en cierta medida a mí me ayuda porque me va a dar mucho más tiempo disponible para básicamente hacer las dos cosas que más me gusta hacer analizar mis partidas y entrenar para mejorar mi propio juego y dedicarme al contenido acá de YouTube voy a tener más tiempo para crear contenido, para poder grabar, para poder subir y también voy a tener más tiempo para continuar con un proyecto con el que ya empecé hace ya varias semanas tengo un nuevo proyecto que mi idea es que lanzarlo a finales del mes de abril y ahora que tengo más tiempo creo que voy a llegar sin ningún problema no les quiero contar mucho, solamente se lo estuve contando a mis seguidores en Patreon todos los que estén en Patreon obtienen las novedades a último momento e incluso también obtienen un montón de otros beneficios como por ejemplo descuentos en cursos, en clases, etc. así que si no quieren perderse de nada y obtener un montón de beneficios exclusivos abajo en la descripción pueden ver el link de Patreon además un montón de plataformas y de páginas y de empresas están sumando a esta campaña de Encerrarnos en Casa y están distribuyendo un montón de material premium de forma gratuita abajo en la descripción me van a poner los links hasta ahora me enteré de Chess24 que muchos de sus cursos PAOS los está dando de forma gratuita para todos los que quieran aprovecharlos durante creo que dos semanas van a estar ahí de forma gratuita abajo está el link en la descripción para que ustedes puedan aprovechar sus cursos aprovechenlos porque hay cursos de excelente calidad también sé que New in Chess, su última revista la he distribuido también de forma completamente gratuita aunque es en inglés y ahora hace poco me llegó un correo de Peón de Rey que también su última revista la pone de forma gratuita todavía no entré, no me fijé como es pero me llegó el mail así que abajo en la descripción voy a poner esos tres enlaces para que puedan aprovechar material excelente sin gastar un solo peso y sin salir de casa ese es el objetivo si ustedes conocen alguna otra plataforma alguna otra revista que esté distribuyendo material gratuito déjenlo abajo en la descripción que yo, en los comentarios que yo lo voy a agregar en la descripción para que esté ahí todo el material unido así que creo que es una excelente oportunidad acá en Argentina se están cancelando un montón de torneos así que no nos queda más remedio para quedarnos en casa entrenar, estudiar, mejorar ver todos mis videos así pueden aprender muchísimo y ver también un montón de otro material de otros lados así que nada más que decir muy pronto van a tener noticias mías con más videos más material más aprendizaje más directos y no sé lo que salga nos vemos adiós